¿Cómo fueron esos días previos a su muerte y después de su muerte? Bueno, fueron muy difíciles, vivimos momentos de mucha incertidumbre. ¿Él sabía que esto iba a pasar? Él, yo creo que sí, que él estaba preparado, Iván. Solo, querido padre, te podemos dar las gracias por cómo fuiste. Gracias por esa responsabilidad tan grande que nos dejas, no solamente a tu familia, sino al pueblo dominicano, de seguir tus pasos, tus principios. Eso es lo más importante que nos dejas. ¡Eli, Eli, 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 Eli! ¿Te hablo de días antes? Sí, 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 días antes. Él sabía, mira, esto yo nunca lo he dicho y lo voy a decir públicamente por primera vez. Papi entró en una demencia. Papi, el cáncer le cogió el hígado y no estaba filtrando la sangre. Y la sangre se iba al cerebro con las toxinas y evidentemente eso, o sea, lo puso loco. No sabía quién yo era, no sabía quién era mi madre. Pero Dios es tan bueno que para nosotros fue algo jocoso, porque con lo que él saltaba eran cosas jocosas. Él de repente se levantaba, él estaba tirado y se levantaba. No era nada agresivo, ¿no? No, 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 nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Él se levantaba y me decía, pásame el saco que Lionel me está esperando. Dentro de su estado mental en ese momento. Pero estaba haciendo un flashback quizás de algunas cosas, ¿no? Yo no sé. Yo no sé. Él pudiera, claro que sí, un flashback. Digo yo porque en un momento dado Lionel le ofreció una posición. Exactamente. ¿Te entiendes? Exactamente. De pronto estaba... Y por ahí fue, y duramos una semana en ese estado mental. Gracias a los médicos, los medicamentos. Como una semana. Como una semana. Hubo que poner, por política del hospital, hubo que poner una persona, un enfermero, 24 horas y esa persona estaba sentado al lado de él. Porque son pacientes que pueden tornarse agresivos. La reacción es inesperada. Exacto, que puede irse. Tú sabes, lo que es uno no sabe. Y gracias a Dios los medicamentos y toda esa cosa, pues él, ¿cómo se llama? Se mejoró. Estabilizó. Y se levantó una mañana y yo estaba ahí en el hospital. Me bebé, oh, mi hijo. Te reconoció. No, papi. Después de días. Después de días. Wow, ¿y cómo fue tú? Fue wow, fue como volver a la vida. Fue como, imagínate, tu papá que te diga que no te conoce. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces aquí? Sí, pasamos por ese momento. Fue horrible, horrible. Pero, bueno, estábamos bajo la guía de los médicos y nos dijeron, no, él va a mejorar, lo que pasa es que toma tiempo, no se preocupe. Pero, bueno, hasta que una mañana se levantó. Y te reconoció. Y me reconoció. Cuando te reconoció que tú sentiste. La alegría más grande del mundo. No le contaste nada. No, no, no hubo tiempo, porque entonces ya los médicos nos dijeron, mira, ya él se va a mantener mejor, ya estamos controlando todo eso, porque había que esperar que los medicamentos fueran los que eliminaran toda esa toxina de la sangre, tú sabes. Pero ya era un medicamento ya que se quedaba él fijo de por vida, prácticamente, con poco tiempo que... Entonces yo veo su mejora y veo todo eso, ingenuo al fin, y entonces decido venir a Santo Domingo, eso fue en Nueva York, decido venir a Santo Domingo. ¿Sentiste que iba a ser una mejora prolongada? Sí, sí, es que uno nunca se prepara para la muerte. ¿Él se paró, se sintió en...? Sí, lo pararon, caminó, lo vi bien. Como una gente que está normal. Exactamente, él estaba muy hinchado, mucha retención de líquido, había también... Recuerda que yo tuve una situación con el páncreas casi al morir, en el 2015, el 10 de enero del 2015, y tuve una distensión, el estómago, y la jamilasa y la lipasa disparada, 1500, 2000. Eso mismo. Porque él fue un asunto con el páncreas. Exactamente. Y yo me recuerdo que los doctores, la película me hizo recordar mucho cuando la vi con mi esposa Laura, porque ellos estaban esperando un peito, en el momento que ya ahí era como la esperanza de que había una recuperación. Y en la película ustedes lo reflejan. En la película, exacto. Exacto. Y entonces, yo decido venir, porque ya el programa estaba solo, yo necesitaba, tú sabes, venir a atender las cosas que estaban pasando aquí, toda esa cosa. Y eso fue como los dos días ya de él estar bien. Y mi vuelo salía al mediodía de Nueva York, y yo fui a las 7 de la mañana al hospital. Un abrazo, a despedirme de él, toda esa cosa. Y en la puerta al hospital, o sea, en la puerta de la habitación, cuando yo me iba, así mismo de película. Bueno, tú que habita la película vas a entender esa escena ahora. Extraordinaria película. Al final, lo que él me dice, eso fue lo último que yo escuché que él me dio. O sea, esas fueron sus últimas palabras para mí. Literal. Giancarlo, y yo me volteo, lo miro, y él me dice, me vas a hacer una falta del carajo. Y yo le dije, y tú a mí también, papi. Y yo fui de lo que dije, mira, que mire, tenemos ya que dejárselo de él. Quiero también, también, hablemos un poquito de Tito.